A Leida Álvarez, la vicecoordinadora de los diputados de Morena, formalizó la solicitud de juicio político en contra del ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán. Morena acusa al ministro Pérez Dayán de supuestamente haber votado un proceso irregular, recordarán, a finales de enero, cuando la segunda sala de la Corte otorgó un amparo que en los hechos puso fin a la ley de industria eléctrica que había aprobado la mayoría morenista. Había un empate, el proyecto se aprobó, pero con el voto de calidad del ministro Pérez Dayán, presidente de esa sala, pues se echó abajo la ley. La diputada de Morena justificó la solicitud de juicio político contra el ministro con el argumento de una defensa de la soberanía energética. Dijo que no pueden permitir que continúen esos atropellos contra el patrimonio nacional. ¿Caminará esta propuesta, esta búsqueda, esta iniciativa de juicio político contra un ministro de la Suprema Corte de Justicia?